Nos visita esta mañana Estela Camacho, ella es profesora de yoga, pero está participando a nivel nacional, hay una iniciativa que se llama Arcoiris de Salud, para apoyar a nuestros hermanos de Venezuela. Estela, ¿de qué se trata? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Estela. Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tiene que ver con medicamento? Porque les hace falta muchas cosas allá en Venezuela, pero me imagino a las personas con alguna enfermedad y que no tengan el medicamento a la mano. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, pues nosotras somos varias mexicanas, alrededor de 70 personas somos que estamos organizadas. De nuestro bolsillo compramos medicamento o reunimos lo que tenemos en casa también. También pedimos ayuda a familiares, amigos, colegas que donen medicamentos que tengan en casa que ya no necesitan y que nada más están ahí caducando. Entonces nosotras concentramos el medicamento en la Ciudad de México. Ahí está la paquetería privada, se llama Desenvíos, y nos cobra 400 pesos por kilo para enviar a Venezuela. Allá en Venezuela llega a una fundación, la fundación se llama GESE, y bueno, ya cuando llega el medicamento ahí a la fundación, todas las personas que solicitaron medicamento, que primero pasaron como por un filtro para revisar que realmente necesitan el medicamento y no vayan a lucrar con ello, ya se les reparte ya por paquetería interna en Venezuela. Se tiene que tener mucho cuidado con el medicamento y sobre todo cuando se envía a otro país, hay medicamento controlado, ¿algún medicamento se está quedando, no lo pueden enviar? Sí, pedimos nada más que no sean medicamentos controlados, nada que nosotros tengamos que comprar con receta. Principalmente lo que enviamos es levotiroxina, que es para las personas que padecemos hipotiroidismo. ¿Tú padeces? Yo padezco hipotiroidismo. Es ahí donde yo conocí a todas estas mexicanas y a todas estas venezolanas que necesitan ayuda. ¿Porque están agremiadas en una asociación? Sí. Cuando yo me enfermé, entré a un grupo de Facebook de apoyo para tiroides, bueno, para personas con cualquier problema en la tiroides. Y hay personas de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica y generalmente todas son mujeres. Allí pues todos comparten sus síntomas, cómo se sienten, qué han hecho, cómo sobrellevan sus síntomas. Y ahí las venezolanas nos compartían, híjole, es que yo me siento muy mal, me pasa esto, me pasa lo otro. Y decíamos, bueno, pues es que toma tu medicamento. Decía, es que no lo hay aquí en mi país, no lo encuentras, ya no hay, no entra a nuestro país. ¿Y qué implica no tener ese medicamento? La enfermedad en la mayoría es de por vida. Entonces, cuando no hay el medicamento, aparecen síntomas como la subida de peso repentina. En el caso del hipotiroidismo, la caída del cabello, crisis de nerviosismo, de ansiedad, mucho cansancio, dolor de articulaciones, depresión. Entonces, son síntomas que hay personas que inclusive tienen que acompañarlo con medicamento psiquiátrico porque las crisis son demasiado fuertes. Y, pues bueno, si no está el medicamento, la persona corre riesgo de caer en una depresión, en un ataque de ansiedad y hasta provocar un paro cardíaco. O sea, sí es algo que se tiene que estar atendiendo. ¿A cuántas mujeres han beneficiado? Alrededor de 400 personas hemos beneficiado. Las tienen ya registradas y si son personas que siguen buscando el medicamento, se les está atendiendo de manera permanente. Exacto. O sea que no es nada más enviarles una vez, sino que hay que sostenerlas. Entonces, sí son muchas personas las que hay que estar apoyando y cada vez se dan más cuenta más venezolanas y se unen a la lista y necesitamos más manos que nos ayuden. Y recursos para comprar esos medicamentos, ¿son caros esos medicamentos? No, la levotiroxina no es cara. De hecho, contactamos con una empresa que les urte a las farmacias y pues lo compramos como casi directamente del fabricante. Y pues para eso también se necesita dinero. Cuesta más o menos alrededor de 50 pesos una cajita. ¿Y qué cuesta? ¿Para cuánto? Ajá, que dependiendo de la dosis de la persona, pero generalmente, bueno, en promedio te puede durar, una cajita te puede durar de uno a tres meses, dependiendo de tu dosis. Entonces, hay que estar manteniendo todo eso. Las chicas lo que hacemos es que unas aportamos un medicamento, otras aportamos en lo económico, otras adoptan una venezolana. Bueno, ese es un tema bien interesante porque hay alguien que dice, yo adopto a fulanita de tal y yo me encargo de enviarle su dosis de aquí hasta que se pueda. ¿Tú adoptaste ya alguna venezolana? No adopté alguna venezolana. Yo estoy ahorita funcionando como centro de acopio. Hay un centro de acopio en Monterrey, aquí conmigo en Guadalajara y el de Ciudad de México. Entonces, lo que yo hago, yo soy instructora de yoga, lo que yo hago es que yo pido a mis alumnas que donen sus medicamentos que ya no les sirvan, que no sean controlados. Y también a veces hacemos alguna clase especial donde se hace una aportación voluntaria y esa aportación voluntaria se dona a pagar los costos de paquetería. Y aparte tienes que estar pendiente de acomodar cajitas, empaquetar, enviar y llevar un registro de qué fue lo que enviaste. Exacto, llevamos control de todo. Desde acá desde México llevamos control de lo que hay en inventario. Bueno, yo por ejemplo desde Guadalajara, lo que voy a mandar, cuando llega allá, ya nos dicen, me llevo todo esto, confirmado. Cuando se manda a Venezuela también, se avisa a la chica de la fundación, va tanto, ya nos confirma, ya llegó y hay otra chica, Nery Torres, venezolana. Ella se dedica a recabar la información de todas estas venezolanas, les pide una identificación y un recipe médico para corroborar. ¿Qué es el recipe? Es como una receta aquí en México. Sería así como tu receta donde dice qué medicamento y en qué dosis. Entonces ya cuando ya tienen el medicamento en Venezuela, ellas hacen los paquetitos. Si se puede desde acá, desde México mejor, pero hacemos ya los paquetitos. Este es para Yuleici, este es para Nadia, este es para Flanita y así los que necesita y para cuánto tiempo, cuánto tiempo le va a durar de acuerdo a su dosis. ¿Qué necesitas al día de hoy? Ahorita afortunadamente sí tenemos ya medicamento. Ya van cuatro, cuatro envíos que hacemos, acaba de salir ayer uno hacia Venezuela, pero lo que nos hace falta son recursos económicos para pagarlos, la paquetería, porque afortunadamente sí se nos juntan medicamentos. Pero ya para mandarlo es de que, ay, ya no hay dinero. Y son altos los costos de la paquetería. Pues son 400 pesos por kilo. ¿Y el envío de ayer de cuántos kilos fueron? Ayer fue de 5 kilos. Son dos mil pesos. ¿Qué salieron de la bolsa de quiénes? De todas las que quieran y puedan. O sea, ¿quién da 50 pesos? ¿Quién da 100? Hay una chica de Estados Unidos, hay una de España, una de Chile y una de Ecuador. Que, bueno, ellas no pueden enviar medicamento en físico, pero lo que sí pueden hacer es enviar por Western Union un depósito. Y quienes envían euros, por ejemplo, de España o dólares de Estados Unidos, ay, aquí nos rinde muchísimo para poder pagar la paquetería. Y todo se lleva así bien transparente. Todas estamos al pendiente de lo que se está gastando y en qué. ¿Y lo publicas en tu página de Facebook? Sí, hay una página de Facebook que se llama así, este, Arcoiris de Salud México-Venezuela. También está ya el Instagram. Y hay un correo. El correo también es así, Arcoiris de Salud México-Venezuela. Me parece que es de Gmail. Si no corroboramos ese dato por Facebook. ¿El teléfono es correcto el que tenemos? ¿Es de la Ciudad de México? 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 Es del centro de acopio de la Ciudad de México. ¿Contigo tienes teléfono? Aquí conmigo sería el 33-18-50-49-02. Y que ahorita decías, es el recurso económico lo que hace falta. Ahorita lo que más nos hace falta es eso. Pero si tienen medicamento, otros padecimientos, por ejemplo, diabetes, muy común también en nuestro país y que tal vez lo están necesitando también allá. Ustedes revisan el medicamento y si no, pues ya se regresa a esa persona con su medicamento a casa. ¿Cuál es la dinámica en ese sentido? No, lo que se dona ya se queda acá en inventario. ¿Y ustedes ya lo revisan después? Ajá, se queda en inventario. Y lo que sí es más común, aparte de lo de la tiroides, que es nuestro objetivo principal, es que también piden medicamento para la diabetes y para la hipertensión. Como son cosas que sabemos que también se necesitan, es medicamento que afortunadamente también se dona mucho. Entonces, se va, se va el medicamento también para eso. Es algo que también estamos, pues, sosteniendo de alguna manera. ¿Medicamentos que estén nuevos, sin abrir las cajas? No, no, no importa que no sean nuevos. No importa que a lo mejor te tomaste la mitad de las pastillitas y las otras ya no las requerías, se pueden donar también. Nada más que estén vigentes, este, en la medida de lo posible. Hay que revisar la fecha. Sí. Ajá. Están muy pendientes de la fecha. O sea, ¿cuánto tiempo, cuántos días tienen trabajando ya así con Arcoíris de Salud? Apenas iniciamos, mira, nos reunimos, inició esta idea con una chica en Cancún, este, Flor Constantino se llama ella. Ella inició con la idea, ella está en Cancún. Este, ya después, por su trabajo ya no pudo continuar, pero sigue enviando medicamento y de vez en cuando checa cómo van las cosas. Este, pero iniciamos en octubre. Uy, tienen poco, no tienen el año. Ajá, en octubre del año pasado. Y en diciembre se hizo el primer envío. Y ya de ahí ya le seguimos. Pues las felicitamos, de verdad. Las felicitamos y la gente que quiera, por supuesto, participar con Arcoíris de Salud. Allí está el teléfono en Guadalajara, 0133-1850-4902, para que usted marque ya sea con medicamento o sobre todo con recurso económico. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a ustedes. Por invitarnos a participar con, como tú lo dijiste, ¿no?, nuestras hermanas de Venezuela. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Y si nos ayudas a elegir... También nos llamó Lilia Guadalupe Martínez y Laura Martínez, entonces vamos a hacer así como que un... La dinámica. Así es, y tú solamente nos vas a dar una papeleta de estos que tenemos esta mañana, por favor. No voy a ver. Y para que vengan por su regalo, recuerden las instalaciones de C7 Jalisco, Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Que venga aquí en Trini. Rebeca Jiménez Pérez, en horario de oficina. Aquí la esperamos para que se lleve este regalo que nos deja quienes están promoviendo la película Deadpool, que se encuentra en cartelera aquí en Guadalajara. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de mañana. Nos esperamos igual en punto de las 9 de la mañana con temas de su interés. Que estamos pendientes, por supuesto, de cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier sugerencia que usted nos haga llegar. A través de redes sociales, la Miatri, Rodríguez L, a través de Twitter. Mayra Carrillo C7. Y mañana temas interesantes, sin duda, este tema, darle seguimiento. ¿Qué pasa cuando hay una negligencia médica? También platicaremos, bueno, platicarás, Trini, de temas de deporte. Porque yo los veo el viernes. Ah, es mañana cuando nos vienes. ¿Qué tal? Hombre, que te vaya muy bien, entonces. Nos vemos el viernes. Claro que sí, Estela, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de mañana. Recuerden, punto de las nueve de la mañana, lo esperamos.